Las 5 series que te inspirarán a tener una vida más saludable. ¿Cuántas veces te ha pasado que entras y no encuentras nada interesante para ver? ¡Te tenemos la solución! En vez de pasar horas y horas escogiendo una película, te tenemos 5 recomendaciones de series y documentales que te inspirarán a vivir de forma más saludable. Número 1. Consulte al médico. Derriba algunos mitos de la salud con esta serie. Número 2. La mente. En pocas palabras. Conoce cómo funciona tu mente. Aclara muchas de tus inquietudes sobre los sueños y la ansiedad. Número 3. Cambio radical. ¿Estás buscando mejorar tu alimentación? Conoce los testimonios de algunos atletas y científicos en busca de una dieta óptima. Número 4. Guía Headspace para la meditación. A propósito de salud mental, agrega esta serie a tu lista y empieza a meditar. Número 5. Routen. Conoce de dónde provienen tus alimentos favoritos y reflexiona. ¿Seguirás alimentándote así? ¡Y listo! Ya tenemos el maratón de este fin de semana. ¿Con quién verías estas series?